...más joven de los 10 aspirantes a ocupar la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM, y me da una gran alegría que sea usted tan joven y sea una de las tres mujeres aspirantes a ocupar la rectoría, que como lo decía yo a una de sus colegas ayer, pues nunca ha habido una rectora de la UNAM. Nunca ha habido. Es necesario y es importante. Primero quiero agradecerte, Joaquín, este espacio y el poder platicar de mi propuesta. Y sí, efectivamente nunca ha habido en una universidad de más de 100 años y con una comunidad también, con mayoría de mujeres. Entonces creo que es importante también tener una visión diferente. Sí. ¿De ser rectora qué haría diferente? Bueno, mi propuesta se enfoca en un modelo renovado de la forma de enseñar en la universidad, a través de un modelo educativo innovador, con humanismo, pero que también podemos lograr una cultura de paz en la universidad, a través de una gobernanza que es incluyente, cercana a la comunidad, escuchando y trabajando por solucionar las necesidades de todos los integrantes de la comunidad, pero también fomentando la no impunidad en casos de violencia de género, en casos de todos los tipos de violencia, y que esta sea la base del desarrollo sostenible de la universidad. Pero también trabajando con un liderazgo que fortalezca el posicionamiento nacional e internacional de nuestra universidad, el que podamos refrendar nuestro compromiso social con la nación y que seamos muy participativos en los sitios de toma de decisiones, en donde se realizan las políticas públicas de nuestro país, o que tengamos vínculos mucho más estratégicos con los sectores productivos para poder transferir el conocimiento que se genera en nuestra universidad, que es muchísimo. Doctora, el presidente ha dicho que la universidad se derechizó. ¿Usted coincide? No, yo creo que no. Creo que la riqueza de nuestra universidad es la pluralidad, la diversidad de la comunidad, la interculturalidad, y esto es algo que incluso hace que promovamos el respeto y la tolerancia por las diferentes formas de pensar. Doctora, ¿cree usted que los candidatos presidenciales deben pasar en su campaña por la UNAM? Sí, creo que sí. Creo que es un ejercicio muy importante para los universitarios el tener esta participación ciudadana y el que los candidatos puedan presentar sus propuestas de trabajo, pero dialogar también con nuestra comunidad, escuchar su opinión y las necesidades hacia nuestro país, y que a través de este intercambio de información, nuestra comunidad pueda reflexionar y tomar la mejor decisión en el momento de votar. Estoy hablando con la doctora Laura Susana Costa Torres, una de las aspirantes, 10 aspirantes a ocupar la rectoría de la UNAM. El mundo tiene una velocidad que supera la ciencia ficción. ¿Cuáles serían de ser usted rectora hasta noviembre, en un primer periodo, hasta noviembre del 27? Pues, ¿sería otro mundo, doctora? ¿Cuáles serían las nuevas carreras y las nuevas necesidades? Porque ni nos podemos imaginar cuáles serán, ¿no? Exacto. Sí, el mundo es muy cambiante. Hay una revolución de la información, del conocimiento y de la vida laboral también, pero considero que tenemos que atender de manera prioritaria la salud mental de nuestra comunidad, de nuestros alumnos, de docentes y del personal administrativo, que ya era un problema que se tenía detectado, pero que se recrudeció con la pandemia. Entonces, considero que para ser fuertes como comunidad universitaria tenemos que atender la salud emocional de todas las personas y posteriormente sí trabajar sobre los contenidos académicos, que ya en los últimos años las actualizaciones de planes de estudios y las nuevas licenciaturas incluyen áreas de profundización. Es decir, los primeros años con una formación general, en donde también pueden tener asignaturas optativas, pero en los últimos semestres los alumnos eligen sólo un área específica para dedicarse en la teoría, en la práctica a ello. Por ejemplo, la licenciatura en economía industrial permite que en los últimos semestres elijan el área para dedicarse a comercio internacional o a finanzas o economía o a industria. Entonces, de esta manera son más fuertes en el área laboral. Pero por otro lado, como bien dices, el mundo cambia en todos sentidos y las profesiones también o las disciplinas. Entonces, creo que de manera transversal a nuestros alumnos, desde el bachillerato, la licenciatura y el posgrado, los tenemos que formar para ser fuertes en la solución de problemas complejos. En la reflexión, en el pensamiento crítico, en las relaciones interpersonales, en poder trabajar de manera colaborativa, el poder utilizar la tecnología y, bueno, de esta manera enfrentarse a lo que toque en la vida futura. Y yo creería también en algún momento, porque no les dan en ninguna etapa clases de finanzas personales, ¿no? Claro, sí. Porque llega uno ahí a la universidad y termina uno la universidad sin tener... Y no se da en las disciplinas, sí. Eso sí. Finanzas personales y a lo mejor emprendimiento, negociación y habilidades que sirvan para todas las áreas. Y el tema emocional, que es muy importante, ¿no? Yo creo que sí, sí, muy importante. O sea, usted está a favor de lo que yo también estaría. Por carreras, un tronco común, quizá de cuatro o seis semestres. Exacto. Y luego ya, cuando uno ya tiene una mejor idea, porque a los 17, 18 años uno no tiene ni idea, ¿sí? Y a poder enfocarse en otra rama, ¿no? En una rama en específico, vamos. Sí, eso es algo que la universidad ya hace, como te menciono, desde el año 2000, alrededor de los finales de 1990, inicios del 2000. Y ahora ya todas las nuevas carreras o todos los planes de estudio que se actualizan tienen esa tendencia. Pero claro que hay que ser también más eficientes en los procesos de evaluación y actualización de planes de estudio, porque nos llevan años y el tiempo nos alcanza, ¿no? Sí. Entonces creo que hay que hacer mucho más rápidos. ¿Cuál será la importancia de la inteligencia artificial? Que repito, vamos allá de la ciencia ficción. Yo creo que tenemos que salir ya de la enseñanza y de la educación tradicional y llevar hacia una universidad que pueda atender a nuestros alumnos en un mundo tecnológico, en el que la inteligencia artificial se utilice en los diferentes procesos académicos, en la investigación, que sea este sitio que inspire a tener nuevos conceptos, nuevos contenidos, pero que finalmente el producto dependa de la persona, de su capacitación o de su capacidad y de sus conocimientos, ¿no? Entonces creo que es una gran herramienta de apoyo. Hay carreras que pues nunca van a desaparecer, ¿sí? Estoy hablando de ingeniería, de medicina, que yo insisto que ingeniería y medicina cada día están más cercanas, sobre todo en la medicina de la ingeniería. Sí, totalmente. ¿No, doctora? Sí, totalmente. Nuestros alumnos ya tienen este interprofesionalismo, esta capacidad de trabajar diferentes disciplinas a la vez, y bueno, es una mejor aplicación, ¿no? Para, pues en este caso, para los pacientes, para la atención en la salud. Doctora Acosa Torres, ¿cree usted que en México faltan médicos, como también ha dicho el presidente? Yo creo que faltan oportunidades para que los médicos que egresan puedan tener estos espacios laborales. Nuestra universidad, por ejemplo, cada año titula alrededor de 2 mil egresados de la Facultad de Medicina y de la CES Iztacala y de Zaragoza, y en nuestro país deben de egresar alrededor de 20 mil estudiantes de medicina. Entonces, creo que falta más inversión en el sector salud, más espacios en comunidades en donde aún no llegan los servicios de salud y que esos sean los lugares de inserción. Y que no terminen con todo respeto a los médicos que trabajan en estas clínicas de farmacias, ahí en eso, ¿no? Claro. Porque yo creo que es muchos años de estudio, de esfuerzo y de sacrificio para reducirse a esto, ¿no, doctora? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Ahora, la UNAM, sé que es una pregunta obvia, pero no importa, quiero que me lo reitere, va a mantener la defensa de su autonomía, su actitud crítica permanente y la libertad de cátedra, ¿no? Sí, totalmente. Lo tenemos que preservar, que fomentar, que mantener. La actitud crítica en nuestra comunidad es fundamental. El ser parte del debate, de la toma de decisiones, el ser parte de la discusión a través de la argumentación, eso es un distintivo de nuestra comunidad y queremos formarlos así, ¿no? Y la libertad de cátedra es parte de nuestra autonomía, entonces sin duda hay que defenderla. Doctora, déjame hacerle la pregunta, que siempre dicen que soy un frívolos y un pambolero. ¿Nuestros Pumas qué? ¿Nuestros Pumas? Bueno, la cantera tiene que volver a brillar, nuestros Pumas tienen que volver a ser campeones nacionales y también tenemos que apoyar al club femenil para que sean campeonas nacionales. Así es, y sobre todo lo que ha dicho la cantera, la cantera que es la famosa cantera de los Pumas. Sí. Lo que pasa es que como está diseñado, Diego, ya estoy hablando con usted de otra cosa, ¿sí? Ya estamos de pambolero, estoy de pambolero. Como está diseñado el fútbol mexicano, pues no hay espacio para los nuevos valores, porque juegan con 10, bueno, pueden contratar hasta 9 o 10 extranjeros cada equipo. Sí, el sitio de formación es primordial, ¿no? Pero los Pumas ahí van. Ahí vamos. Doctora, la aprecio mucho y le deseo mucho éxito. Muchas gracias, Joaquín. En este procedimiento. Gracias. Y me gustaría verla de rectora. Muchas gracias. ¿Eh? Créamelo, ¿sí? Es la doctora Laura Susana Acosta Torres, quien es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM, una de las 10 finalistas a ocupar la rectoría de la UNAM. Esto ya es una distinción, ¿no, doctora? Claro, es un gran orgullo. Qué bueno, la felicito. Gracias. Gracias y también felicito por eso a la Junta de Gobierno. Bueno, yo creo que es un gran orgullo.